No importa si eres un artista consumado o apenas vas comenzando, si te gusta dibujar y te voló la cabeza la cinemática Sigo Aquí, esta convocatoria es para ti. Desde el 15 al 23 de enero, Riot va a estar revisando todos los fanarts inspirados en la cinemática que se suban con el hashtag SigoAquíLol. Una vez que cierre la convocatoria, se hará una selección y los elegidos adornarán las oficinas de Riot Atam. El 29 y el 31 de enero, saldrán videos en los que podrás ver el punto exacto de la oficina donde quedaron. Y es que la verdad, yo estoy súper emocionada porque además de esta convocatoria de arte, el día de hoy tengo un invitado increíble aquí junto a mí. Les estoy hablando de Mariano, mejor conocido como Riot Avantgarde. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Milky. Bienvenidos todos a este nuevo Actualizando de 2024 y mil gracias por formar parte del talento que se une hoy al programa. Muchas gracias, Milky. Y bueno, Mariano, yo creo que algo que nos apasiona a todos en la TAM es el tema de cosplay. Entonces quiero saber si hay algún plan para esta categoría. Definitivamente. Empezamos fuerte el año con el cosplay porque tenemos un concurso de leyendas del cosplay en el cual pueden participar del 11 de enero al 12 de febrero con el anuncio de los ganadores en 16. La temática va a ser la cinemática. Entonces, bueno, cualquier campeón o personaje que participe dentro de ese contenido puede hoy ser retratado como un campeón para leyendas del cosplay. Qué emoción. Yo espero ver cosplay de Morgana y de Kale porque de verdad me encantaron. Y hablando de comunidades, creo que una comunidad que está que arde es la del servidor de Discord de LOL Latam. Cuéntame un poquito de dónde sale esta iniciativa y qué tenemos preparado para esta temporada. Bueno, pues nuestro servidor de Discord ya tiene un ratito y estamos muy orgullosos de la comunidad que está ahí adentro. Lo que nos queda claro es que los jugadores en Discord nos acercamos unos a otros y a nosotros nos interesa estar cerca de nuestros jugadores. Muy bien, Mariano. Y ya para ir cerrando, cuéntame qué significa para Riot Latam esta temporada. Pues esta nueva temporada es una oportunidad para nosotros por dos razones. La primera, pues intentamos algo nuevo el año pasado con la cinemática y los escuchamos y hoy tenemos la mejor cinemática que podíamos tener y que todos estamos completamente enamorados. Y eso es importante para nosotros porque una vez más el centro de nuestras acciones son nuestros jugadores y que sepan que los escuchamos. Y el segundo es lo que hicimos en el juego. Los jugadores de League nos pedían inyectarle una nueva vida al juego, cosa que nos llevó a tocar la geografía, la jungla y hasta los ítems. Tú sabes perfectamente que eso te lleva a aprender muchas cosas nuevas aunque seas un jugador activo. Y también ayuda a que los jugadores que quieren entrar a League tengan una oportunidad de hacerlo porque todos estamos empezando en el mismo lugar a aprender. ¿Cuál va a ser el rango que vas a alcanzar en esta temporada en tus rankings? Yo la verdad es que antes había un momento en mi vida en el que estaba en oro en todos los Juegos de Riot. Esa época pasó, amigos. Pero puedo hacer el compromiso de que si me carreas vamos a llegar a oro otra vez. Ok, vamos a oro. Compromiso. Juntos. Compromiso. Queridos invocadores, nos despedimos. No dejen de ver los demás videos del episodio y díganos qué les parece este nuevo formato. Y por supuesto, disfruten y exploren todos los cambios de inicio de temporada. Nos vemos en los Rankets. Yo soy Papi Sosa. Yo soy Milky. Y esto fue... Actualizando. ¡Suscríbete al canal!